Y se ha terminado, se terminaba el mercado de fichajes en Arabia, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que Luka Modric ha tenido muchas ofertas de Arabia Saudí y bueno, pues él las ha rechazado porque quiere jugar en el Madrid. No quiere mendigar seguir en el Madrid, que la gente me entienda. O sea, Modric, él cree que le quedan dos años, así como suena. O sea, tiene 38 y pico, en septiembre cumplirá 39. El que quiera mirar el carnet de identidad, que lo mire. Pero es mejor si puedes ver algún entrenamiento, si te dejan Celoti y si no ver algún partido, y te das cuenta que puede tener 38 pero que tiene el alma de un chaval de 32 o 33, no sé exactamente cuántos, pero vamos, que tiene ganas de jugar, que quiere seguir en centro con su selección con Croacia y con el Real Madrid. Sí, el Madrid quiere, pero insisto, ya lo dijo él públicamente en una rueda de prensa antológica en Anfield, en la previa de un partido frente a Liverpool el pasado año en Champions, que él, si el Madrid no quería, él se marchaba ahí encantado, que no había ningún tipo de conflicto. Pero él cree que tiene cuerda para seguir jugando en el Madrid. O sea, que las suplencias de Modric a él le duelen. O sea, le duelen mucho. Él cree que tiene que jugar más. Así lo entiende. Ancelotti, yo le pregunté en rueda de prensa, después de partido en Las Palmas, y dijo que, tras pensárselo un poco, no le ponía a calentar porque si no va a jugar, aunque sea suplente, si no va a jugar ni un minuto, pues mejor no hacerle calentar por respeto a los galones. Pero él, aunque sean 10 minutos, quiere jugar. O sea, Modric es un futbolista, desde que se levanta hasta que se acuesta, se prepara para ello, y si el Madrid quiere, seguirá, y si el Madrid no quiere, no seguirá, pero que Modric, él piensa que le quedan dos años de contrato, o dos años de fútbol, al más alto nivel. No hay caso Modric, Manu, como tal, diríamos, pero sí que pasan cosas con Modric, y lo he explicado Javi. Modric se quiere quedar, y cree que su fútbol le da para jugar en el Madrid y en Croacia, que no está para marcharse a Arabia Saudí, o a Catar, o a la MLS, que se podría marchar, y podría tener un retiro digno, en una liga en la que fliparían con él, y en la que ganaría muchísimo dinero. Pero no es tanto un tema de no me quiero marchar a un país como ese, sino que yo creo que puedo jugar en el Madrid. Y en el Madrid tienen dudas, como tenían el año pasado. De hecho, hoy ha contado Pacojo que el Madrid le va a presentar la oferta a Toni Kroos, pero con Modric no lo tienen claro. Y por lo que nosotros sabemos, el Madrid ha estado esperando, hasta hoy, que se ha cerrado el mercado en Arabia, a ver si Modric llegaba y les decía, oye, tengo esta oferta de Arabia, me quiero marchar. El Madrid no hubiera puesto ningún problema, como contó Romero en verano, para que Modric se marchara. El Madrid no quiere… No dijo vete, pero si se hubiera ido no lo hubiera impedido. El Madrid no quiere echar a Modric de mala manera, pero en la renovación de plantilla del Madrid, Kroos continúa, y Modric no está claro. Hombre, hay diferencia de edad entre los dos, pero luego es verdad que en el campo no hay tanta diferencia, cuando les ves jugar a los dos. Parece que está mejor este año Kroos que Modric, al menos para Ancelotti, que le pone más. Sí, sí. No estoy hablando de lo que dice Ray, de Verle, pero que al final vemos más a Kroos que a Modric, porque Ancelotti cree que está mejor Kroos que Modric. Uno sigue compaginando a la selección con el club, y el otro ya. Todo lo que dice Kroos que Olden is del менее frío, y el otro ya no cambia de